No, yo te estoy hablando del amor. Ok, háblame del amor. Mira, cuando no tomas la medicina, querés gritarme. Si tomas la medicina, no me quita, no, no me grita porque te quita el amor, Dios. Dios te quita ese amor. ¿Cuándo me lo quita? Cuando me gritas todo el tiempo. Oh, ¿y cuándo la tomo? ¿Tengo amor? Sí. Y si no la tomas, te queda ese amor gritando. El amor no grita. Pero, pero, mira, cuando no tomas la medicina, no te calmas. ¿Qué medicina me estás hablando? La que dan al... donde hay mosca. Ah. ¿Y vos no querés porque no te gusta? ¿O sí tomas una vez? Sí, sí tomas varias veces. ¿Y por qué no te quito ese amor? ¿Cuál amor no me quito? Esa es la que gritas a mí. Bueno, cuando uno no grita, es porque tiene amor. Cuando uno grita, es porque no tiene amor. No, cuando uno grita, sí tiene amor. Ajá, cuando uno grita, es porque sí tiene amor. Sí, pero... ¿Cómo te puedo explicar? A ver, explícame. Aquí sirve, Brian, no haga eso, no así, no, no. ¿Cómo, cómo? A ver. Vómitate así, Brian, no, no. Pero hay, de pasito, no fuerte. Ay, ¿cómo te tengo que decir? De pasito, no fuerte. Si no, me voy a poner triste. Oh. Y te voy a querer poquito. Escuchame, y cuando tomo la medicina, no te grito, ¿no? No. ¿Cómo te digo las cosas? Despacito. A ver, ¿cómo es despacito? Brian, no haga eso. Ah. Fuerte así, Brian, no haga eso. Así. Ok. ¿Vos crees entonces que la mami la tome? Sí, para que te quite ese amor. Oh. ¿Para que me dé amor? Sí. ¿Y el papi? También. ¿Te grita cuando no la toma? Si quiere, si quiere no tomarla, me quiere gritar. Oh. Pero yo la tomo porque yo quiero ser amor. ¿Sí? Ajá. ¿Por eso te gusta vos la medicina? Ajá. Pero cuando soy idiota, no me gustó. Lo escupí. ¿Lo escupiste? ¿Cuándo lo escupiste? ¿No te acordás? O hace muchísimo. Ah, ¿en la casa del tío y la tía? Ajá. ¿Normí? ¿Te acordás cuando la medicina le toca al Brian y yo la tomé y no me gustó? ¿Te acordás? Sí. Ajá. ¿Y la tomaste ahí? Sí, yo la tomé. ¿Do veces o una vez? Una vez la tomé. Tienes que tomarla muchas veces. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Para que te quite el amor. Para que me dé amor. ¿Qué? Para que me dé amor y no te grite. Ajá. Oh, ¿vos crees que no te grite? Sí. ¿Y vos crees que si tomo la medicina no te voy a gritar más? Ajá. Ok, cuidado, cuidado. Se va a caer eso, Brian. Bueno, entonces la próxima vez voy y la tomo. Muchas veces, como yo te pido, como doce veces yo te pido que lo puedes tomar como veinte. ¿Y vos? Yo lo voy a tomar como treinta veces. ¿Sí? Ah, bueno. Ok. ¿Cuánto, cuánto? ¿Lo tomé dos veces la medicina o tres? Una, dos, ¿todo o tres veces las tomo? ¿Todo tres veces? ¿Dos veces porque Ajá, dos veces. Sí, dos veces porque el otro cuando campamos con el Mauri yo no tomé porque estaba con el Mauri. Oh, ajá. ¿Y esta vez por qué la tomaste? Oye, nos fuimos ahora. Ah. Oh, yo la quería tomar porque quiero ser amor. Oh, está bien. no, 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 no. No. No, no. Gracias.